En Nicaragua es necesario que se reforme el sistema de votaciones sin que haya presencia de miembros de partidos políticos en las mesas de votaciones, afirma Francisco Delgadillo, presidente de la Unión Demócrata Cristiana. Alemania ha ofrecido que puede montar un sistema confiable y un sistema verificable a prueba de todo tipo de fraude y los alemanes tienen muchísima experiencia en esto. Y hay otros países que también están dispuestos a través de la OEA a financiar el montaje de un sistema en el cual el padrón electoral se depure, se ponga lo que realmente estamos vivos y no los muertos, ¿verdad? Y que los que están aptos para votar se reflejen ahí, además de que el sistema sea confiable totalmente. Usted mira por ejemplo el sistema electrónico como en Estados Unidos, ahí se vota electrónicamente también y no hay margen de manipulación de los datos porque el sistema es confiable. Uno de los grandes problemas de este sistema electoral es que se metieron los partidos a ser juez y también son parte de un proceso. Entonces cuando vos ves eso, los intereses del partido quien domina la mesa electoral quiere que su partido gane, obviamente. Entonces nosotros tenemos que sacar a los partidos políticos de las mesas de votación de la mesa electoral. Los partidos no deben de tener incidencia más que un fiscal que fue como se hizo en las elecciones del 90. Y quienes deben conformar el Consejo Supremo Electoral y los consejos departamentales y regionales, la gente catedrática, los profesores, inclusive los estudiantes de último año de las universidades y de los colegios. Si los llaman seis meses antes y conforman las mesas, pues va a haber variedad, ¿verdad? Obviamente cada quien tiene su corazoncito rojo, lo tiene blanco, lo tiene amarillo, lo tiene azul y blanco o lo tiene amarillo, amarillo. Pero en el momento de la votación vos tenés un fiscal que es el que va a decir, no, en esa mesa mi partido sacó 200 votos y ganó. Delgadillo manifestó que solicitud de personerías jurídicas no generará división. Esta personería jurídica podría abrir la posibilidad a que la gente que se ha desencantado de los partidos tradicionales tenga un abanico de opciones diferente. Hoy día a crear división, lo cual no es cierto, porque en el tiempo de la UNO hubieron 14 partidos políticos que se unieron y fuera de eso habían otros partidos en contienda de manera independiente. Noticias 12, Darlen Tellez.